Ya estamos cociendo el maíz para hacer un atole, ahorita que está, un atole de granillo, ahorita que está Aquí seguimos, ahora estamos colando todo el maíz, ya para que, todo lo molido, pues ya para que quede el puro atole Y así va a quedar, así se está cociendo Miren, ya terminamos de hacer el atole blanco, miren, como se mira Y tiene, y tiene este, granillo, miren, el mentado granillo, miren, aquí está Miren, este es el granillo, este es el mentado atole blanco No sé, en otras partes de, de, de México, que tanto lo conozcan, o que tanto lo usan Pero en Oaxaca es muy, este, es muy común, o como se dice, si, algo así, usar Bienvenido